¡Suscríbete al canal! Vamos por orden, hay rule, brace y demás, ¿vale? La, 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 la Somos el puto Link, tío Lo único que, a ver, bueno, tenemos el cuchillito Y mamá, que está bastante bien, con 350 daños no es mucho Hay que llegar hasta Megasatán Coño, es verdad que hay que llegar hasta Megasatán, tío Bueno, no hay cuartos del tesoro, supongo, ¿no? Aunque, bueno, si fuese fiel a lo que es Link A lo que es Zelda, debería haberlos Pero bueno, no pasa nada Robo Baby Ojalá poder cogerlo con esto, ¿no? Cajita de Pandora Vale, la cajita de Pandora nos daba Un boss item en el C1 Boss item... Dos bosses en Womp Vamos a llevárnoslo Lo utilizaré, si puedo, en útero, ¿vale? Para que me dé dos objetos de boss Que creo que va a ser lo mejor, ¿no? Sacarle toda la rentabilidad posible a este objeto Bueno, como veis tenemos el escudo del Templario El escudo de la Trinidad, que nos bloquea dos lágrimas que vengan en esta dirección Empezamos con una bombita Con el Boomerang, a lo Link, ¿vale? A lo... el Zelda original absoluto El cuchillito de Mamá, que funciona como la espada Tenemos ya la llave de Satán Por lo cual tenemos... Imagino que tendremos mayor probabilidad de... De pactos con los... Con los Ángeles Vale Podría estar arriba o abajo, ¿no? Vale, pues estaría abajo, supongo Digo yo que para el siguiente piso tendremos más probabilidad de Ángeles Al tener ya la llave Bueno, bola de vendas tampoco está tan mal Nos vamos ya Voy a ir rápido, ¿vale? Intentaré ir lo más rápido posible Sin cagarla, evidentemente Sin intentar cagarla Intentando no cagarla, pero bueno Con el cuchillo de Mamá se puede hacer fácilmente la rune, ¿vale? O sea, el cuchillo de Mamá es uno de los objetos más overpower de este juego Vale, genial, buena Pero claro, también requiere un poquito para que tengas vida Algo de defensa Ah, suerte hacia abajo Daño también Porque el cuchillo de Mamá hace el daño de tus lágrimas O sea, mejorar el daño tampoco estaría de más ¿Sabes? Con este daño podemos llegar hasta útero fácilmente Con este daño, ¿vale? Con el daño base podemos llegar a útero De forma sencilla y eficiente Pero lo suyo es conseguir un poquito más de daño, ¿vale? ¿Eso qué es? La pata No está nada mal Hace aparecer el cuervito cuando recibimos daño Me gustaría coger esa bomba Esa doble bomba me gustaría mucho llevármela, ¿eh? El escudo protege de lágrimas Pero no de impacto de monstruos Por si... Si os dan de frente Os lo vais a comer, ¿vale? Uf, el piggy bank estaría muy bien poder llevármelo, ¿eh? Piggy bank A ver, tengo la bomba aquí Vamos a una cosa Y es con la bomba Coger la doble bomba Y con la doble bomba Abrimos ahí De hecho, voy a intentar limpiarlo todo Mejor Por si conseguimos más corazones azules Mira, aquí está el boss Ah, espérate La pata esta que hace realmente Porque acaba de aparecer un cuervo Ah, vale Aparece el cuervo muerto O sea, el ave muerta Cuando matas a un enemigo Mmm, entiendo Buah, cero spawn de nada No ha habido suerte Va a ser una cosa Chicos Bien No está nada mal Soltas moneditas cuando recibimos daño Por lo cual ahora Una Un arcade Nos vendría Lo que pasa es que el arcade No creo que lo pueda conseguir, ¿no? Porque si me dio piggy bank Bien Bueno, de hecho Me quiero llevar este corazón azul Podría haber guardado cinco monedas Para tener arcade En el piso siguiente Pero quiero Pero quiero... Quería hacer corazón azul, gente Vale, pues ahora soltamos un montón de corazones Al... Corazones Un montón de monedas Al recibir daño Mínimo soltaremos tres monedas Al recibir daño, ¿eh? Con el solo penny Y con piggy bank Por lo cual Un arcade O una máquina de donación Nos vendría, chaval ¡Puf! Mira, vida Está muy bien Un par de corazones De estos ¡Uh! La biblia negra Me gustaría mucho La biblia negra, ¿eh? Déjame que piense La biblia negra Perderíamos la caja de Pandora Pero tendríamos Generación de vida negra Cada seis Seis cargas El problema Perderíamos el pacto con los ángeles Y tenemos bastante pacto con ángeles Gracias a la llave No Voy a dejarla, ¿vale? Muy a mi pesar La voy a dejar ahí Muy a mi pesar La voy a dejar ahí Quiero ángeles Quiero ángeles Uno ¿Cómo que uno? Uno ¿Qué es esto de uno? ¿Qué? ¿Cómo uno, gente? ¿Estoy en otra dimensión o algo? ¿Cómo uno? ¿Dónde estoy? Vale, ¿vamos bien? ¡Uh! Una bomba ahí estaría muy bien Por si nos sale un magic mushroom La verdad es que una bomba aquí Estaría increíble Bueno ¿Algo bueno? Walking on sunshine Retrovision Bueno, bueno Voy a guardar la bomba que me queda Pum, pim, pum, pim, pum, pim Muere Mmm Cuartos del sacrificio Si podemos hacer una buena fuente de vida Teniendo ya las llaves Los ángeles nos van a soltar objetos de ángeles No, no quiero esto Uh, la bomba dorada estaría muy bien La bomba dorada estaría muy bien, ¿vale? Aunque me haga daño Voy a cogerla 100% Ahora puedo poner Infinitas bombas No, la he movido Sin querer PhD me gustaría bastante A mí PhD es un objeto que me gusta Muy poca gente lo coge No sé por qué A mí me encanta PhD Es que asegurarte píldoras buenas Es que hay píldoras Joder, las píldoras están guay Bols of steel Tears up Hay píldoras muy chulas Burp ¿Puede estar aquí la habitación secreta? Yes 99 llaves Vámonos Vale, más dinerito Voy a guardar dinero para el arcade, ¿no? Creo que sería óptimo Esperar un arcade Me gustaría comprarme PhD Pero Es que quiero ahora también el arcade Aquí no puede estar la habitación secreta, ¿no? El pay to win está súper guay, ¿eh? De hecho me lo voy a llevar Ya que tengo el otro La alcancía Me llevo esto Para que me parezca restock Ah, no, pero Momento, momento Geri, de gilipollas Pero si no hay tiendas de ítems En este desafío O sea, no hay tienda de ítems No hay habitaciones doradas Tonto ¿Te imaginas que me lo llevo? Nada, chicos Quería ver si estabais atentos, ¿eh? Quería ver si estabais atentos Tranquilos ¿Te imaginas que me lo llevo? Vaya troleada, tío Vámonos de aquí ¿Dónde puede estar la habitación secreta, tío? La súper secreta Tendría que haber estado arriba, ¿no? Pero arriba puse bombas Y no salió nada Así que igual está por aquí Aquí quizá Me suena aquí, ¿eh? Aquí, aquí, aquí Nope En la de los pinchos Joder, macho Aquí abajo Cien por cien El problema es que voy a perder El corazón eterno O sea, el corazón Vale No pasa nada, gente No pasa nada Porque el phd Me cura dos corazones, ¿eh? I can see forever Está muy bien Me la voy a llevar Para el piso de abajo More options no me vale de mucho La verdad Porque no hay cuartos al tesoro Pero bueno Charge baby Me va a llevar look Charge baby Bueno Why not Y a la diarrea de monedas Loco Vaya diarrea de monedas Y no se rompe la puta máquina, ¿eh? No se rompe la condenada Esto es la diarrea de monedas Que me salen de ahí Vale Me voy a llevar esto ¿Esto qué es? Se va a romper en breve, ¿eh? ¿Otro telepills? ¿En serio? ¿Otra vez la arañica? Qué pesado, tío Vale Rota ya ¿Dónde llevo esto? ¿Te puedes romper, por favor? What, tío Qué barbaridad, ¿no? Bueno, pues nada Mira, me devuelve el corazón Que gastamos antes Let's go Qué pena que nos haya roto Joder Vale, vámonos A tu casa Bueno Qué pena que no haya habido pacto aquí, ¿eh? Un pactito con los ángeles Habría estado Rico Power pill Gerier, ¿eres bobo? Por querer ir rápido En plan chulo, ¿sabes? Si os preguntáis ¿Por qué tenemos la escalera? Es porque Link En el primer juego En el celda original Conseguía también una escalera Que te permitía saltar fosos No saltarlos Cruzarlos En el juego original de la NES ¿Vale? En el primer celda de todos O sea, claramente Este juego está Este desafío está inspirado O es un homenaje A A ese juego Placenta, no está mal No quería La he cogido sin querer Os lo prometo, ¿eh? Ha sido sin querer No vi ni siquiera Qué había, tío Era La estampita La biblia Mira, duality Está muy bien Joder No vi que era lo otro Chicos La cogí sin querer Macho Qué fail Vaya fail Bueno, pero duality Está muy bien Te abre las dos puertas ¿Eh? Pam, pam, pam Pam, pam Necesito un Un bustadito de daño Un bustadito de daño Me vendría ahora Muy, pero que muy bien De verdad, ¿eh? Para poder hacerme la run Entera Porque tres cincuenta de daño Aunque tengamos cuchillo Más adelante Nos va a costar bastante Oh, esto me gusta Gracias Muy buen trinket Increíble ¿Querías daño? Pues te damos de todo Tú pide, tú pide, tú pide ¿No? Por esa boquita Ahora me gustaría Genial Ahora lo que más me gustaría Es una bomba La verdad Porque Piggy Bang No va volando conmigo Piggy Bang ¿No era un familiar Que iba contigo? Ah, no Ese era bumbo, ¿no? Ese era el bumbo, creo Claro, güey ¿Queda uno? Ah, vale La tienda, chicos Ah, vale Está aquí ¿Qué pasa del cuchillo? En serio ¿Qué pasa de objeto? Esto no es la tienda The world Me la va a llevar Para el siguiente piso Roca marcada No tengo bomba Dame una bomba Crack Dame una bomba Crack Qué pena Vamos aquí Con restock además Vale, brújula Me la voy a llevar Esto me la voy a llevar Vamos, mega Vale, esto me lo llevo Vale, un momento Estamos en Flooded Cave ¿No? Vale, entonces ahora viene D1 Que es Depth 1 Son 4 cosas de alma Luego 30 monedas En... Ah, vale En Utero 1 son 2 ítems En catedral En Sheol es un objeto Del demonio Y en catedral Un objeto de ángel Me acabo de gastar la bomba Ahí, soy bastante imbécil El smelter Me voy a comer la bombilla Sí Me la como ¿Esto qué es? Puedo ver para siempre Quick Charge Bueno, 9 volt, perdón No Vale, se ha rompido Wey Esto no me da... Nada Vale Eh, porque mamá Me gano rompe aquí Ah, porque es cuando entras En una sala nueva, ¿no? Ah, qué pena, tío Es cuando entras En una sala nueva Vale, bueno saberlo, ¿eh? Porque he tirado Mamá Mega Precisamente para romper Esa piedra marcada Fíjate Ay, tengo la bomba Vale, da igual Tengo una bomba Me acabo de fijar Vale, no pasa nada No funciona en la bombilla Ey, no funciona en la bombilla Tengo un poco más de daño Pero no tengo el tier delay Ni la velocidad de movimiento De la bombilla ¿What? ¿Qué es esto, gente? ¿Me han timado? Me han timado, ¿eh? Vale Ahora sí tengo la bombilla Ahora sí tengo el tier delay ¿Lo veis? Qué raro Ha sido un bug Voy a... Pam, pam, pim, pam Parate de world Nada pasó, tío Voy para abajo Ups Pam, pim, pam, pim, pam Pim, pam, pim, pam Uf, Trascendence Me gustaría muchísimo coger eso, ¿eh? Vale Cuando tengamos bomba Volvemos Quiero Trascendence Quiero volar ¡Dámelo! No te hagas de rogar ¿Bomba? Fuck Párate, vamos a explorar por la izquierda Clam, clim, clam, clam Aquí está, gracias Vale Dámelo, loquete Ah, si no me hace falta la bomba Soy retrasado Tal Me olvido que tengo la escalera esta, tío Soy retrasado, tío Es que soy muy tonto Vale, no pasa nada Espero que sepáis perdonarme, ¿vale? Lo tonto que soy Me va a llevar Creo que me va a llevar el detonador Simplemente para ganar cinco bombas, ¿eh? Me compro esta, además Qué mal he puesto esa bomba Ah, bueno, mira Bien Uh, uno más uno Hombre, que se me va a llevar el broken watch Hombre, que se me lo va a llevar Lo sabes tú, lo sé yo Lo sabe todo el mundo Voy bastante flying, ¿no, chicos? El poder de la Master Sword Que corre por mis venas La Trifuerza Quita Gracias Joder Vale, da igual Clan, clin, clon, clon Qué bueno es el escudo este, ¿eh? Me parece tan bueno este escudo Pero tan bueno Mierda Coño ¿Qué haces, tonto? Cufren todas las esquinas Qué habitación, ¿no? Qué habitación más curiosa Bob's Curse Me gusta Qué chula de habitación Me gusta mucho Vaya murfiadita Vale, bueno Tampoco ha habido ángel aquí What? ¿Por qué? Ah, hubo en el anterior, ¿no? Que fue donde me equivoqué Entonces Aquí tenemos Desafío No puedo entrar Desafío, coño Sigo sin poder ver mi vida Dale pildoritas, anda Que son todas buenas Demon Party De verdad, tío Cuidado Por ahí desafío Que no me interesa Me ha sacionado Pinchitos No sé si es hacia arriba No sé si es hacia arriba O hacia la derecha Vale Pues era por la derecha Estoy yendo super fast Hyper fast ¡Ey! Cabrón Voy a cogerlo Bueno, voy a cogerlo Bueno, total Esto está mejor Feels like walking on sunshine Pero monas No me gusta No me gustan las feromonas, eh Pero no me gusta nada Un arcade Un poco tarde ya, ¿no? Es que ya la arcade No me interesa mucho Porque no sé cuánta vida tengo Nada pasó, tío Pon, pin, pon Pon, 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 pin, pon Mira, acaba de fallar el reloj Ha acelerado la La habitación Es muy raro que esto ocurra, eh No suele ocurrir mucho esto Ocurre lo contrario Que ralentiza Pero puede ocurrir Bueno, chicos Vamos a ver ¿Para qué esquivo? Si no pueden hacerme daño Aquí yo también Yo también te he preocupado, ¿sabes? Vale Ojo Goat 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 Eh, ¿para qué pongo? Infamy Qué bueno Ah La versión enfadada, eh Vale, pues Ah, solo puedo ir así abajo Pues nada Eh, a ver aquí The body No me gusta mucho Prefiero el círculo de protección, eh Círculo de protección blanco Que evidentemente es un guiño A Magic, ¿verdad? A los objetos Llamados círculos de protección Que había uno de cada color Uh, el sensor Eh, ¿qué hay aquí? A ver Si hay un wafer o algo así Igual hasta lo cojo, eh Buah, todo mierda, pero De la dura, eh Mierda de la dura Vale, aquí entonces nos dan dos objetos de voces Papeles del divorcio Y Vinky Bueno El chupete El cáliz en la cabeza La boquita Lemon party Lemon party Joder, pero es que mierda De píldoras De verdad, eh Voy a quitarme el callo Que no me vale para nada Y... Vamos hacia abajo Eh Si, esto si me vale bien Entre círculo de protección Y sensor Vamos bastante bien protegidos Contra Megasatán Porque como Megasatán Es todo proyectiles Es la leche esto, eh Es muy, muy, muy Buen combo contra él Au Feels like walking on sunshine Fuck No quiero perder El corazoncito de hueso No quiero perderlo Eh, roquita marcada Maravilloso Un par de corazones de alma Me vendrían muy bien Por favor, por favor, por favor Por favor Bueno Uno está bien Más que sea Ojo Vaya mierda De cofres, ¿no? Vaya mierda De cofres Está el otro El de los pinchos ese Pero no quiero pincharme La verdad Bastante fácil, ¿no? Eucarist ya no me vale de mucho Pero bueno Jolimantel Jolimantel Papito Jolimantel Bebé Vámonos Jolimantel Jolimantel Aparece más píldoras No estaría mal Teniendo Teniendo PHD ¿Qué ha pasado tan mal? Joder A ver Calmaos Pelotudos Telepills Chicos Solo me están dando Tres píldoras nada más O sea Tres píldoras Las mismas tres Tres todo el rato I can see forever Fields Like walking on sunshine Lemon party Poquito más Something wrong Ni health up Ni speed Ni balls of steel Nada, tío Las mismas todo el rato Y mira que hay un montón De píldoras, ¿eh? Aquí he forzado mucho, ¿eh? Vale Es complicado, ¿no? ¿Qué coño es esto? Holy bombs Aleluya Oh, ese es un guiño Al world's world party ¡Qué guapa! ¡Qué chulas, tío! Tira holy shot Qué risa, loco Es un guiño Al world's world party, gente Al de los gusanitos ¿Os acordáis? Voy a llevar esto La activo Ah, he perdido la bombilla Soy retrasado mental Vale, tengo que ir Hacia abajo, ¿no? Porque tengo esto Si te voy hacia abajo Si voy hacia arriba La cago ¿Verdad? Ah, no tuve que haber cogido La estampita He perdido el efecto De la bombilla Bueno, voy a cargarla a tope Y no la utilizo más Así de fácil Vale, ¿sí dónde está? Hacia arriba, ¿no? Aquí no era Ahora ¿Verdad por aquí? Pues era por aquí Mi única modificación De daño Es un trinket Pero bueno Me voy a pasar el juego Así, ¿eh? ¿Os podéis quedar quietos? Por favor Aquí tampoco era Voy muy fuerte, ¿no, gente? Hay que romper eso Coño, son negras Buah, es que soy Prácticamente inmortal, ¿eh? Aunque Megazotan Nos lo puede explicar, ¿eh? Porque tenemos Tan poquito daño Vale, Jolly Mantel fuera No pasa nada Oh, me ha dado Que falso Falso Vámonos Vámonos Vale, hay que matar a Megazotan Y acabamos la partida Tu, tu, ratu, ratu, zapo Papar Bastante rápido este desafío, ¿eh? No sé si Army feels like walking on sunshine Or walls of steel Nah, va a llevar este Se viene, chavales Tiempo récord de desafío, ¿eh? Pensé que... Y está ralentizado Está ralentizado, hueón Está ralentizado, hueón No puede pegarme Grande el escudito, ¿no? Me da igual Me da igual que me quite Jolly Mantel No puede pegarme Pero todos sus ataques... Bueno, eso sí me puede dar Como todos sus ataques son lágrimas El 90% de sus ataques son lágrimas Con el escudo y tal Ah, por cierto Como veis me he quitado... El mod de las puertas Y de los entornos Y cero problemas de FPS, chicos Cero problemas de FPS Quizás el de los entornos No el de las puertas El de las puertas igual lo pongo otra vez Para comprobar Porque me da que simplemente Era el de los entornos ¿Sabes? El que ponía... Mausoleo Y no sé cuánto Qué bueno es el cuchillo, mamá, tío Es que miradlo Te pasas la run con este ítem Casi daño base, prácticamente Es que prácticamente Tengo daño base Ahí va Mega Blast Te imaginas que me muero Let's go Dos portales Qué cojones Ya está, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué... qué... 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 qué acaba... qué acaba de pasar? ¿Por qué no me ha salido ningún trofeo ni nada? ¿Qué acaba de pasar? Espérate Espérate ¿Será que el mod De Always Void Me ha quitado el... el... el trofeo? No te puedo creer que el Always Void me ha quitado el trofeo No te lo creo Ay, por Dios Lo que no me pase a mí, tío Lo que no me pase a mí Qué barbaridad Pues nada Nada, yo qué sé Me lo volverá a pasar Pero ya fuera de cámaras, ¿vale? Creo que sí Porque han salido dos TPs Habéis visto que han salido dos TPs de Void A mí me da que ha confundido uno de ellos Con el trofeo Y lo ha transformado en TP de Void Vaya por Dios No sé ni qué desbloquea Nada, me lo volverá a pasar Pero fuera de cámaras, chicos Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito